Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto, mi nombre es Hamilton López. A veces no es suficiente con las horas de vuelo, la experticia o la experiencia que vayamos acumulando con nuestro lorón DJI Mini 3 Pro para obtener esos videos cinematográficos con tomas bastante espectaculares que a veces queremos pero no logramos llegar por miedo, por falta aún así de experiencia, etc. Pues para echarnos una mano con eso es que la aplicación de DJI tiene una serie de videos predeterminados que se llaman Master Shots, Quick Shots y Hyperlabs que son los que vamos a ver en este tutorial para ver cómo se hacen, en qué condiciones y cuáles son los pasos a pasos y algunas recomendaciones así que empecemos con la primera, vamos con Master Shots Master Shots, esta función mantiene el objetivo en el centro del encuadre mientras se ejecutan las diversas maniobras en secuencia para generar un breve video de calidad cinematográfica ¿Cómo usar Master Shots? Primero, despega la aeronave y haz que realice un vuelo estacionario al menos a 2 metros sobre el suelo Segundo, en la aplicación DJI Fly, pulsa el icono de modo de captura para seleccionar Master Shots y lee las instrucciones, asegúrate de que entiendes cómo se usa el modo de captura y de que no haya obstáculos en el área circundante Tercero, arrastra y selecciona tu objetivo de destino en la vista de cámara Pulsa iniciar para empezar a grabar Una vez finalizada la grabación, la aeronave regresará a su posición original Cuarto, pulsa en este icono para acceder al video, editarlo y compartirlo en redes sociales Para salir de Master Shots, presiona una vez el botón de detener vuelo o pulsa la X en la aplicación DJI Fly La aeronave frenará y realizará vuelo estacionario cuando hagas esto Usa Master Shots en ubicaciones que estén alejadas de edificios y de otros obstáculos Asegúrate de que no haya personas, animales ni otros obstáculos en la ruta de vuelo La aeronave frenará y realizará vuelo estacionario al detectar un obstáculo delante o atrás Ten en cuenta que los obstáculos a ambos lados de la aeronave no se pueden detectar Presta atención a los objetos próximos a la aeronave y utiliza el control remoto para evitar colisiones No uses Master Shots en ninguna de las siguientes situaciones 1. Cuando el objetivo esté tapado durante mucho tiempo o fuera de la línea de visión 2. Cuando el color o el patrón del objetivo sean similares al del entorno 3. Cuando el objetivo esté en el aire 4. Cuando el objetivo se mueva demasiado rápido 5. Cuando la iluminación sea extremadamente oscura o extremadamente brillante No uses Master Shots en lugares cercanos a edificios o donde la señal GNSS sea débil De lo contrario, la ruta de vuelo podrá volverse inestable Procura cumplir las leyes y normativas locales en materia de privacidad al usar Master Shots Quick Shots Entre los modos de captura de Quick Shots se encuentran Droni, Cohete, Órbita, Espiral, Boomerang y Asteroide El DJI Mini 3 Pro graba según el modo de captura seleccionado y genera automáticamente un video corto El video se puede visualizar, editar o compartir en redes sociales desde la reproducción Droni, la aeronave vuela hacia atrás y hacia arriba mientras la cámara se mantiene fija en el objetivo Cohete, la aeronave asciende con la cámara apuntando hacia abajo Órbita, la aeronave vuela en círculo alrededor del objetivo Espiral, la aeronave asciende y gira en espiral alrededor del objetivo Boomerang La aeronave vuela alrededor del objetivo describiendo una trayectoria ovalada Asciende mientras se aleja del punto de origen y desciende mientras vuela de regreso El punto de partida de la aeronave se sitúa en un extremo del eje largo del óvalo Mientras que el otro extremo está en el lado opuesto al sujeto o al objeto desde el punto de partida Al usar el modo Boomerang asegúrate de que haya suficiente espacio Deja que haya un radio de al menos 30 metros alrededor de la aeronave y al menos 10 metros por encima de la misma Asteroide La aeronave vuela hacia atrás y hacia arriba, hace varias fotos y luego regresa al punto de inicio El video generado comienza con una panorámica de la posición más alta y luego muestra la vista desde la aeronave a medida que desciende Al usar el modo Asteroide asegúrate de que haya suficiente espacio Deja un margen de como mínimo 40 metros por detrás de la aeronave y 50 metros por encima de esta Para usar Quick Shots, primero despega la aeronave y haz que realice un vuelo estacionario al menos a 2 metros sobre el suelo Segundo, en DJI Fly pulsa el icono de modo de captura para seleccionar Quick Shots y sigue las instrucciones Asegúrate de que entiendes como se usa el modo de captura y de que no haya obstáculos en el área circundante Tercero, arrastra y selecciona tu objetivo de destino en la vista de cámara Elige un modo de grabación y pulsa Iniciar para comenzar a grabar Una vez finalizada la grabación, la aeronave regresará a su posición original Cuarto, pulsa en este icono para acceder, editar o compartir el video en redes sociales Para salir de Quick Shots, presiona una vez el botón de detener el vuelo o pulsa X en la aplicación DJI Fly La aeronave frenará y realizará vuelo estacionario Vuelve a pulsar la pantalla y la aeronave seguirá grabando No uses Quick Shots en ninguna de las siguientes situaciones 1. Cuando el objetivo está tapado durante mucho tiempo 2. Cuando el objetivo esté a más de 50 metros de la aeronave 3. Cuando el color o el patrón del objetivo sean similares a los del entorno 4. Cuando el objetivo esté en el aire 5. Cuando el objetivo se mueva rápido 6. Cuando la iluminación sea extremadamente oscura o extremadamente brillante Hyperlapse Incluye los modos de captura libre, órbita, rumbo fijo y trayectoria En el modo libre, la aeronave hace fotos automáticamente y genera un timelapse El modo libre se puede usar con la aeronave en el suelo Después del despegue, controla los movimientos y el ángulo del estabilizador de la aeronave Mediante el control remoto Realiza los siguientes pasos para usar el modo libre 1. Establece el tiempo de intervalo y la duración del video La pantalla muestra la cantidad de fotos que se tomarán y la duración de la grabación 2. Pulsa el botón obturador o grabación para comenzar a grabar Control crucero Establece la función del botón personalizable C1 o C2 para el control remoto de JIRC Y el botón FN para el control remoto de JIRCN1 En control de crucero, a continuación, presiona dicho botón y las palancas de control al mismo tiempo Para acceder al control crucero La aeronave continuará volando a la misma velocidad Órbita La aeronave hace fotos de forma automática mientras vuela alrededor del objetivo seleccionado para generar un timelapse Realiza los siguientes pasos para usar el modo órbita 1. Establece el intervalo, la duración del video y la velocidad máxima Se puede configurar para que la órbita vaya en sentido horario o antihorario La pantalla muestra la cantidad de fotos que se tomarán y la duración de la grabación 2. Arrastra y selecciona un objetivo en la pantalla Ajusta el encuadre mediante la palanca de giro y el dial del estabilizador 3. Pulsa el botón de obturador o grabación para comenzar Mueve la palanca de inclinación para alterar la distancia del objetivo La palanca de rotación para controlar la velocidad de giro Y la palanca de acelerador para controlar la velocidad del vuelo vertical 2. Rumbo fijo El rumbo fijo te permite fijar la dirección del vuelo Mientras lo haces, puedes seleccionar un objeto para que la aeronave vuele a su alrededor O no seleccionar ningún objeto mientras puede controlar la orientación de la aeronave y del estabilizador Realiza los siguientes pasos para usar el modo rumbo fijo 1. Establece el intervalo, la duración del video y la velocidad máxima La pantalla muestra la cantidad de fotos que se tomarán y la duración de la grabación 2. Establece una dirección de vuelo 3. Si corresponde, arrastra y selecciona un objetivo Usa el dial del estabilizador y la palanca de giro para ajustar el encuadre 4. Pulsa el botón de obturador o grabación para comenzar Mueve la palanca de inclinación y la palanca de rotación para controlar la velocidad de vuelo horizontal Y modificar brevemente la orientación de la aeronave Mueve la palanca del acelerador para controlar la velocidad del vuelo vertical 4. Trayectoria La aeronave hace fotos automáticamente en una ruta de vuelo de 2 a 5 trayectorias Y genera un video timelapse La aeronave puede volar en secuencia de la trayectoria 1 a la 5 o de la 5 a la 1 Realiza los siguientes pasos para usar trayectoria 1. Establece la trayectoria de esa edad y la dirección de vuelo 2. Establece el tiempo de intervalo y la duración del video La pantalla muestra la cantidad de fotos que se tomarán y la duración de la grabación 3. Pulsa el botón obturador o grabación para comenzar 4. La aeronave generará un video timelapse automáticamente que podrá verse en reproducción Esa ha sido la información que quería compartir con todos ustedes Si este video ha sido de su agrado, espero que me den un like Aquí a continuación les dejo una serie de tutoriales también sobre el DJI Mini 3 Pro Que les va a ser muy útil, solo deben clicar ahí encima del banner que les está apareciendo en pantalla No es más por el momento, nos vemos en una siguiente oportunidad ¡Chao Olimpues!